Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en Chapinero, o Chapinero, como le dicen, para ver la Plaza Lourdes, esa linda plaza, con una linda iglesia, bueno, estoy mal arreglado, qué pena, y entonces hagamos el recorrido, estoy como por la 59 con 13, donde aquí hay muchos negocios, donde se vende un poquito de torito, bueno, pues caminemos juntos para la plaza, vamos a preguntar algo a la gente, bueno, primero les vamos a preguntar por qué se hace Chapinero acá, y otra pregunta que les voy a hacer, es por qué aquí dicen que se encuentran los homosexuales, la gente gay, vamos a preguntar a la gente que nos conteste esas preguntas, Bueno, si se escucha mal, qué pena, porque aquí está Jeho y Comercios, entonces, muy complicado que me escuchen bien, y esta carretera está muy intensa, bueno, igual estamos cerquita, bueno, no sé si me están mirando como un bicho raro, yo creo que sí, los veo un poquito, dando la vuelta, mirando, eh, espero que no me roben este celular, pero bueno, tengo paticas muy buenas para correr, Ok, entonces aquí le vamos a hacer la pregunta del millón, la primera, porque se dice Chapinero, a ver, a ver, a ver, a ver, no se escuchará, eh, a ver, una persona amable, bueno, está viendo las véndulas, veo a todos delante de mí, A ver, a ver, a ver, a ver, voy a seguir aquí, buenas tardes señor, qué pena, bueno, me dejaran mamila, eh, a ver, lo que parezca amable, porque yo creo que el hijo muy mal, o de pronto se asustará por la cámara, yo creo, Uy, están dando volantes de prostitutas, vamos a ver, no voy a mostrar en vivo, hay un hombre que está dándolos, quiero ver, pues, qué está dando, gracias, a ver, qué se vende aquí, bellezas y figuras, Si quieren ir a ver, chicas, pues, tengo aquí un volante, que me lo dieron amablemente, ah, ya estamos cerca de Lourdes, a ver, cómo se ve la plaza Lourdes, eh, toca cruzar esa carretera que tiene muchos carros, Y vamos a ver, veis, cómo está de bonita esa plaza, bueno, veo que muchos están asustados por la cámara, qué lástima, porque igual, aquí en YouTube solo hay buena gente, ¿cierto? Bueno, que se ponga verde, está todavía en rojo, no veo nada yo, porque está el sol como, bueno, aquí se ve mejor, ¿cierto? Está en contraluz, entonces queremos el verde, ya vemos un poquito la catedral de Lourdes, no olvidemos que Lourdes es una, una fuente milagrosa en Francia, De mi lindo país, no lo olvidemos, por favor, bueno, aquí dan otros volantes, creo que es de brujería, yo me conozco mi calle Chapinero, a ver, yo quiero la brujería para que vayamos juntos, A ver, un volante, qué pena, me regaló un volante, eh, bueno, yo voy mucho al Tarot, amigos, miren, si quieren ir al Tarot, pues, chévere, de pronto, vean el futuro, no, mentiras, yo no voy a esto, pero, quién sabe, hay gente muy chistosa, eh, bueno, A ver, no, nadie parece amable aquí para hacerles preguntas de misión, todos me iban a matar, bueno, pregunto a la señora, qué pena señora, una pregunta, eh, aquí se dice, ¿por qué se dice Chapinero en Chapinero? Porque el barrio se llama Chapinero, pero no dicen Chapinero, Chapinero no, Chapinero, ah, no se dice Chapinero, ¿cierto? Ah, listo, gracias, bueno, es que a veces me dijeron Chapinero, pero, es Chapinero, Chapinero, ah, listo, muchas gracias, Bueno, la señora me contó, que no se dice Chapinero, no se vayan a equivocar, aquí no hay ñero, solo nero, eh, bueno, aquí estamos en la Plaza Luna, ya le muestro a la iglesia, a ver cómo se ve de bonita, a ver, a ver, si hay mucho comercio por acá, bueno, yo he vivido mucho tiempo en Chapinero, y me gusta bastante, es un buen barrio, es tranquilo, eh, bueno, aquí vemos toda la, la catedral de Lourdes, ¿Cómo están? Hola, hola, venen las chicas de Virgin, los chicos de Virgin, una pregunta, es verdad que aquí en Chapinero se encuentran muchos homosexuales, es famoso por eso? Sí, más hacia arriba, más hacia allá arribita, ¿sí? ¿hacen esto? Sí, ¿y por qué se encuentran aquí en otro barrio? Porque aquí hay muchos clubes y bares para ellos, ah, ya, y otra pregunta, ¿por qué se dice Chapinero aquí? Chapinero, no, no, no sé si es así, no, eso es el que acá se encuentra de todo, sí, ¿de todo? Ah, listo, entonces digan en francés para los youtubers que nos miran, bonjour, bonjour, ah, listo, merci, au revoir, gracias, bueno, en Chapinero hay mucha gente alegre, las chicas de Virgin, compren Virgin porque son vírgenes y chéveres, no, mentira, si se acuerdan a la llamada que es en Virgin, de pronto era de una de esas, eh, bueno, aquí hay muchos pajaritos también bueno, a veces son sucios, mire, este pajarito por ejemplo, se quiere coquetear a la pajarita, pero como estamos grabando, le dio pena y se fue somos como chismosos, ¿cierto? bueno, llegamos aquí hay muchos pajaros demasiados espero que no ataquen la cámara bueno, caminemos, uy, está la policía ¿será que están bravos o no? me van a arrestar por grabar bueno, entonces está la iglesia, estamos más cerquita bueno, está un poquitín más grande que yo, ni tanto y llegamos ahora a la plaza de los bares los baresitos pero pregúntale a la policía, que pena señores por aquí no es tan peligroso para estar grabando con la cámara por el momento no, porque estamos no, pero no se sabe y me contaron amigos que se dice chapiñero porque hay chapiñero chapiñero chapiñero, ¿cierto? chapiñero ah, listo, ya ya quito la cámara, gracias si, no, no se la hace está más allá porque cualquier rato ah, listo acá sí, acá sí ah, listo, ya la quito entonces, muchas gracias entonces, la policía es muy amable porque me están vigilando y ayudando aquí está una linda una linda estatua y llegamos a la plaza de los bares entonces, siempre que voy acá me dicen, bueno, quiero un cóctel bueno, hoy están como tímidos porque tengo la cámara entonces, aquí hay muchos bares para ir de rumba y pues para más cosas, me imagino bueno, aquí les dan saludos hola, ¿cómo están? saludos para YouTube bien, bien, bien aquí con la gana de tu sala pueden decir bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour tout le monde eh, habla muy bien y tu canal es Michel Francés bien, bien bien, bien bien, bien gracias bueno, mucha gente alegre vamos a dejar aquí entonces, si les ha gustado el video no olvides poner un like y suscríbete al canal y para que vean en el mundo que la gente de Colombia siempre colabora con los videos de Michel Francés bueno, hasta luego amigos que Dios los bendiga y suscríbete al canal y suscríbete al canal